según especialistas de 100% de traders tan solo el 3% puede vivir de esta actividad mi nombre es Héctor y porque ustedes lo pidieron les traigo CryptoTrade esto es mejorando tu futuro bueno vamos a ver de qué trata estos son los temas a tratar y recuerda que quieres encontrar las reviews a negocios donde no las vas a ver como en ningún otro lado aquí te voy a decir lo bueno lo malo y si tiene lógica o no o es totalmente absurdo bueno qué cripto divisas se requieren para invertir bitcoin inversión mínima en cripto divisa aquí voy a poner todos los que son es de punto 1 bitcoin punto 25 y punto 5 bitcoin o medio bitcoin inversión mínima en dólares al día de hoy con las caídas que está viendo 377, 941 y 1882 periodos de maduración no existen es decir se supone que se tiene que alcanzar cierta meta que ahorita les voy a decir cuál es y puede ser en el tiempo que la alcancen no se tiene definida ninguna fecha divisa de maduración pues estamos hablando únicamente de bitcoin porcentaje diario bueno estos señores hacen trading según los registros anteriores esto es lo que puedes esperar aproximadamente punto 474 por ciento tasa analizada 73.13 por ciento es decir durante todo el año y le descuentas lo que ganaste mínimo de retiro es decir cada vez que se haga el corte que el corte es una vez al mes los días 20 y si juntas al menos punto 0.01 lo puedes retirar el tipo de retiro es manual y pues se va a procesar dentro de 24 a 48 horas sin embargo comentan que en menos tiempo se han podido hacer comisión por retiro no la compañía carga con los fees ganancia en un periodo esta es la meta el objetivo que se tiene y es el 300% ahora plan de compensación existe un tipo único y es multinivel en dos niveles no tiene ningún bono adicional y los porcentajes que se pagan son el 10% del primer nivel y el 5% en el segundo está conocido vean que datos tan específicos eduardo o más bien dicho edu es lo único que se sabe del dueño de la compañía incluso quienes los han presentado dicen que no tiene permitido revelar dicha información antecedentes no no se tiene ninguno supuestamente tienen 15 años de experiencia del trading de los cuales han dicho que 12 son dentro de forex y 3 más dentro del mundo de criptodivisas ahora la actividad económica se supone que hacen trading de criptodivisas registro dicen ellos que sí pero no existe el documento por eso lo pongo que no tienen base en españa y pues existe un domicilio conocido puedes crear multicuentas esto me parece sumamente extraño porque si si puedes crear con diferentes mails pero en cada cuenta debes de agregar tu KIC o no you custom donde pones tus documentos de identificación como el documento que te acredita como ciudadano de un país o algún recibo de agua luz o teléfono fecha de inicio pues se tiene que según la información pues bueno aquí puse un 1 pero es desde hace como agosto de este año es desde donde se encuentra lo primero de ellos suscríbete bueno tenemos en evidencias esta es la gráfica histórica de la ganancia lo que han generado mes tras mes siendo aquí noviembre octubre septiembre y agosto hay algo que quiero aclarar cada vez que se hace corte cada mes se pone esta gráfica donde se ven las ganancias previas y la actual en el documento que se menciona donde están los reportes de tren que se hicieron pues básicamente es un documento excel donde se tienen dichos movimientos a lo cual pues a mi me gustaría que fueran pues que lo hicieran con capturas de pantalla mas bien dentro del mismo exchange ahora vemos aquí que tenemos algo que es difícilmente no ver si se fijan esta una marcada tendencia bajista cada vez estan cayendo mas yo se que ultimamente ha estado cayendo el mercado bueno practicamente todo el año pero ahorita les voy a compartir mi teoría aqui esta cercano al 18% bueno ahora vamos a conclusión y consejos aquí antes de responder estas preguntas me gustaría compartirles una que me estoy haciendo la cual es que necesidad tiene la compañía de pedir los fondos de terceros es decir para que quiere ella pedirte los fondos no le veo mucho sentido honestamente si son tres profesionales podrían conseguir formas mucho mas baratas de financiación y quedarse ellos con ganancia es mucha la cantidad que tienen que pagar claro esta que el tiempo esta abierto por periodos prolongados de tiempo cálculos así como da la tendencia tardarían dos años cuando menos en pagar 300% cosa que no es imposible pero bueno se supone que solo van a aceptar 500 bitcoin dentro de la compañía de los cuales pues hay que cortar un 15% lo cual equivale a 75 bitcoin 75 bitcoin que se dan en puras comisiones en primer y segundo nivel entonces tendrían que operar con 425 bitcoin y con ello obtener 1500 entonces el problema que yo veo es que ya ven la frase que les dije que solo el 3% puede vivir de esto y únicamente de esto que garantía tenemos nosotros de que estas personas son del 3% aparte de que pues vemos que esconden su identidad no podemos ver antecedentes también algo pues ya siendo los números que les mencionaba van a tener que generar más del triple porque en realidad ellos estarán operando con menos de 425 porque obviamente tienen que cargar sus gastos operativos su publicidad y pues obviamente tienen que pagarle a las personas que trabajen en el proyecto entonces tal vez el número sea inferior a 400 y eso hace que se vea más difícil de cumplir la meta entonces digamos que ustedes están haciendo trade existe pues el lado que es las compras y el lado que es las ventas existe una cantidad disponible de venta o de compra que está determinada por los usuarios quienes quienes definen la cantidad y el precio que van a vender recuerda que no se lo estás comprando a una institución o un exchange sino cualquier persona entonces digamos esta persona cuenta con un bitcoin por decir un precio en 4000 los siguientes 2 bitcoins están a la venta a 4100 los siguientes 10 bitcoins están en venta en 4150 por decir números muy exagerados porque obviamente pues es menos la distancia que existe entre un vendedor y otro pero lo que yo quiero que ustedes vean es que la cantidad de bitcoin si estamos hablando de que tienen que generar ganancias a partir de 400 bitcoins es mucho más difícil que lograrlo con un bitcoin o con menos de un bitcoin en otras palabras entre más grande sea la cantidad en bitcoin en un exchange más difícil va a ser conseguir una rentabilidad o los márgenes de rentabilidad sean pequeños espero que me esté explicando bien en este punto en otras palabras es mucho más fácil sacar ganancias y más ganancias con 0.1 bitcoin a comparación de 400 del otro modo tendría que esperar más para hacer las ganancias entonces eso me parece me parece algo preocupante me parece que se debe de tomar en cuenta y lo veo como un problema ahora un punto a su favor es la cantidad entre comillas limitada que tienen para aceptar de usuario así que es 500 bitcoin únicamente pero también en un comunicado que mandaron hace poco mencionaron que se iban a cerrar temporalmente los ingresos de nuevos usuarios como para el día 20 de diciembre entonces la pregunta es ¿por qué temporalmente? a lo cual a mí me hace preguntarme bueno por un lado puede decir que lo van a cerrar mientras se acaban por ejemplo de pagar las cuentas de los primeros y se van a volver a reabrir ya una vez que ellos decidan salirse de la compañía con sus ganancias pero también por otro lado puede decir que ¿saben qué? ya se juntó el primer bloque de 500 bitcoin ahora vamos por otros 500 más entonces el decir temporalmente y no especificar bien puede hacer que quede abierto a que entren más inversores entonces veamos los dos lados de la balanza si yo así se las voy a poner desde dos puntos de vista así fríamente ¿yo qué le veo de atractivo a esta inversión? como youtuber le veo bien pero bien 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 buena onda la comisión del referido o sea si lo ves desde el punto de vista de un youtuber es muy buena la comisión un 10% y de .1 o sea estamos hablando que lo mínimo es .01 que es el mínimo de retiro entonces .01 cualquier persona que entre lo puedes sacar luego a tu cartera fuera de eso no le veo mucha ventaja de hacerlo o sea no veo motivo para decir que es un buen negocio que es legal que está sustentado no creo que las personas que lo recomiendan es por este motivo y no más ahora viéndolo desde otro punto de vista también sumamente frío si yo tengo la capacidad de triplicar hasta 500 bitcoin que necesidad bueno triplicar y más porque obviamente se deben de llevar sus ganancias que necesidad tengo de estarle diciendo a otras personas que me den su dinero que me presten su dinero para yo multiplicárselos o sea piénselo desde ese punto de vista así lo veo yo al menos yo no quisiera comprometerme incluso para fechas inestimadas a un compromiso tan grande claro no soy un trader profesional ni estoy cerca de serlo pero la verdad es que me parece bastante peligroso y pues prometer ganancias en bitcoin ahora también ahí veo que existe como digamos este hueco de en el acuerdo de que es el tiempo en que tú puedes decir bueno ya han pasado dos años y no más me has pagado la mitad de lo que invertí ellos te pueden decir bueno estamos dentro de las condiciones yo te voy a triplicar sí pero acuérdate en el contrato que hicimos dijimos que en el tiempo que yo pueda así que todavía me puedo tardar lo que yo necesite entonces también bajo ese concepto o esa regla en caso de que sea una estafa pueden decir que ellos están cumpliendo entre más gente porque nosotros seguimos cumpliendo según la acordada entonces todo eso me parece a mí que es preocupante igual es sólo mi opinión y es lo que considero pero bueno ya volviendo a mi formato va a dejar de pagar ahí sí no puedo decirlo pero yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí van a dejar de pagar si continúa la tendencia miren aquí está claramente marcado tendencia bajista y asumiendo que en este momento hay un trading porque es bastante complicado lograr con tanto volumen de bitcoin ahora es un ponzi bueno volviendo al mismo tema creo que es una ventana un cheque en blanco de tiempo por llamarlo un modo en el cual pues ellos pueden prolongar por mucho tiempo los pagos y decir que están cumpliendo con lo que estipularon entonces yo creo que sí es un ponzi también pues no hay que olvidar que la única información que tenemos de el dueño el trader que se llama Eduardo o sea ni siquiera un apellido ni un perfil no tenemos nada que claro pues lo que manda son las evidencias y evidencias para mí que sean acorde a la actividad pues deberán de ser screenshots capturas de pantalla donde se está haciendo el trading donde se puede ver qué cantidad de volumen exacto ese que se está moviendo puede obtener ganancia con y sin referir bueno aquí pues lo veo más fácil refiriendo que sin referir se me hace muy difícil ganar porque les digo son pueden tomarse años y pues ellos están en lo que se acordó y lo veo peligroso desde ese punto de vista existe alguna garantía actualmente no no se tiene ninguno y la estrategia de inversión pues si se la quieren jugar ya saben una inversión y a largo tiempo también bueno algo que no quiero dejar pasar es que se me hace un extraño que te permitan crear multicuentas eso significa que tú mismo o tú misma puedes quedarte con esa comisión de ganancia te creas una cuenta para ti y te van a caer a ti mismo o a ti misma las ganancias si haces varias cuentas y pues no creo que esto sea propio de una empresa responsable si o sea el crear multicuentas fomenta que inviertas más por un lado que tú te quedes con una comisión pero también para hacer que en algún punto arbitrariamente que sean problemas y digan saben que solamente vamos a aceptar una cuenta por KIC o una cuenta por persona no se van a poder tener más en caso de que tengan más pues la cantidad que les debemos de pagar no se va a pagar como ya ha sucedido en otras ocasiones entonces les digo todo eso es lo que veo que preocupan que piensan ustedes me gustaría saberlo yo honestamente no invertiría aquí igual puede ser que esté equivocado no soy perfecto pero eso es lo que yo percibo con la experiencia que tengo en estos negocios creo que eso es lo que puedes esperar pues como siempre les agradezco mucho por su confianza por estar siempre al pendiente y pues cualquier duda déjenmelo en los comentarios les agradezco por haber compartido mis videos y como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro les agradezco